Este lunes 6 de diciembre la Policía Nacional en Masaya dio inicio al Plan María para resguardar la seguridad de las familias en estas fiestas marianas en honor a la Virgen Concepción de María. Como lo ha orientado nuestro comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y la compañera Rosario Murillo, estamos dando el banderillazo de inicio al Plan María 2021. Siempre nuestro pueblo como protagonista de la seguridad ciudadana, recordarle a nuestro pueblo que al conducir vehículos estos no se deben hacer bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. A los conductores de motos el uso del casco, que no pueden viajar más de dos personas en una moto. Hacemos la recomendación para el cuido de los niños en la no manipulación de pólvora. Todas las fuerzas policiales estarán recordando a pie, en moto y en vehículo a las familias que visitarán los altares en celebración a las fiestas marianas, asimismo en bancos, comercios y carreteras. Bueno, porque todos salimos a hacer la gritería, que todos estamos custodiados por la policía, porque gracias a nuestro presidente y a nuestra compañera Rosario Murillo, pues estamos aquí todos tranquilos y alegres, trabajando, contentos y en la alegre de la gritería, pues, que viva la Virgen. Les informó con cámara de Alec Gironzúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.